Bienvenidos a Valle Cultura Play. Hoy disfrutaremos de la obra familiar El Árbol, la cual mezcla la danza contemporánea con el acroyoga. Este montaje que formó parte de las residencias artísticas 2018 de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle fue dirigido por la destacada coreógrafa Alondra Machuca y llevado a cabo por las bailarinas de la compañía Fénix Azul. Al finalizar la obra estaremos acompañados de Bariña Roa y José Carrillo, quienes conversarán acerca del proceso de creación de este montaje. Bariña Roa y José Carrillo. Bariña Roa y José Carrillo. Bariña Roa y José Carrillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.